Así comenzó el cuarto día de juicio político. Primero, un juramento. Luego, una oración. Y después, la presentación del cronograma del día. Esta fue la tercera y última oportunidad de los demócratas de presentar sus argumentos iniciales según lo establecen las reglas del Senado. La evidencia es clara. La pregunta para ustedes es si está bien que el presidente retenga el dinero de los contribuyentes. Ayuda para nuestro aliado, nuestro amigo en la guerra, por un beneficio político personal. ¿Está bien si el presidente sacrifica nuestra seguridad nacional por su propia elección? Y así responden los republicanos a los argumentos de la parte acusadora. A mí me parece que su caso es más débil hoy de lo que era ayer. Durante el juicio, están prohibidas fotografías y videos de los medios. Pero ilustradores han presentado retratos hablados en los que se aprecian sillas vacías. Un gran grupo de personas está prestando atención a lo que está sucediendo y espero que lo estén. Creo que es vergonzoso que apaguemos las cámaras en el Senado. Deberíamos poder ver lo que la gente está haciendo. Sin lugar a dudas, piensa en las horas que se pasan sentados en esos escritorios. No he hecho crucigramas porque no soy un tipo de rompecabezas. Este sábado es la primera oportunidad para el equipo legal del presidente Donald Trump de exponer sus argumentos iniciales a algo de lo que el mandatario se quejó a través de Twitter diciendo que los sábados es un día en el que pocos estadounidenses ven televisión. Desde Washington, informó Jorge Agobian de La Voz de América. ¡Gracias!